Es la primera vez que me pasa esto, la verdad estoy muy sacada de onda, no sé por qué no me dan los pasaportes. Pero los hijos ni se metan, Leticia Calderón le acaba de pedir ayuda a un abogado, porque no puede creer lo que le están haciendo a sus hijos. Debido a que las autoridades no le han permitido a Leticia Calderón sacar los pasaportes de sus hijos, Luciano y Carlo, a la actriz no le quedó de otra, más que pedir ayuda por la vía legal. A pesar de que ya se llevó el documento, como no los especificaron, pues no me han entregado los pasaportes. A través de una pequeña entrevista que tuvo Leticia Calderón con el programa Venga la Alegría, ella contó que las autoridades migratorias le han puesto un sinfín de baches y pretextos para negarle el trámite de que sus hijos puedan obtener el pasaporte para que puedan viajar a Estados Unidos, sin conocer realmente el motivo por el cual se lo están rechazando. La intérprete estimó que todo esto tal vez puede que esté relacionado con la situación jurídica que tiene el padre de los niños, pues vale la pena recordar que Juan Collado se encuentra dentro de las instalaciones de la policía, en la Ciudad de México desde hace un tiempo. Sin embargo, Leticia afirmó que de ser cierta esta razón, las autoridades ya se lo hubieran dicho, pero no, ellos simplemente le dicen que no se puede y no se puede. Por lo tanto, no se pueden justificar en que esta sea la causa de que se lo siga rechazando una y otra vez. Si es la primera vez que me pasa esto, la verdad estoy muy sacada de onda. No sé por qué no me dan los pasaportes. La actriz de 52 años de edad mencionó que esta es la segunda ocasión, que ella intenta sacar de manera súper legal los pasaportes y que otra vez se los niegan. Parece ser que las autoridades simple y sencillamente le están poniendo miles y miles de pretextos, por lo tanto, ella tuvo que recurrir a un abogado. Leticia explicó que uno de los principales motivos por los que quiere sacar los papeles para que sus retoños puedan salir al extranjero es para que los jóvenes se puedan aplicar el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Esto ya lo puede hacer cualquier persona que vaya al extranjero. Claro que tuve la oportunidad de viajar para vacunarnos. Me llama la atención, como a todo el mundo, vacunarme y vacunar a mis hijos. En esta entrevista realmente Leti Calderón no quiso entrar mucho en detalle, pero no porque ella no quiera, sino porque las autoridades ni siquiera le han dicho por qué motivo. Le han dado la negativa en darle los pasaportes. Por si fuera poco, esta no es la primera vez que Leti trató de sacar estos papeles. Toda esta situación es debido a que ella los quiere renovar. Así es, esta no es la primera vez que los jóvenes irían al extranjero, por lo que es totalmente desconocido. ¿El por qué se los están negando? Muchos han afirmado que esto se debe a la situación legal que tiene Juan Collado, ya que él fue señalado de haber hecho negocios, no muy legales que digamos. Creo que es un derecho que tienen mis hijos, independientemente que salgamos o de vacaciones o vacunarnos. Leti Calderón comentó que ella también está previendo ir al extranjero a aplicarse este medicamento. Recordemos que en las últimas semanas el gobierno de Joe Biden ha permitido que personas de todos y cada uno de los países que viajen a Estados Unidos puedan inmunizarse sin ningún costo. Esta estrategia ha sido uno de los mecanismos con los que Estados Unidos está buscando reactivar la economía en la zona, que fue declarada el epicentro de la situación actual ante la imposibilidad de obtener estos documentos. Leti quiso emprender una contienda legal, por lo que quiso contratar a un abogado para que pueda velar. Toda esta situación a fin de cuentas de que sus hijos puedan viajar al extranjero. Recorrí obviamente a la oficina de Juan, donde se han portado divinos como siempre, ayudándome, siempre viendo por mí y por mis hijos. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.